Ya muy bien chicos, miren, este es nuestro bus, ahí está mi mamá y mi hermano y mi mamá, o sea mi tata, ahí vamos, están sacando el pase de movilidad de las vacunas que tenemos para poder entrar. Sí, aunque creo que no vamos a dormir. Miren, creo que nos va a tocar abajo hoy día. Ah, viene otro. Bueno, ahora sí, comencemos con el video. Mati, ¿comenzamos con el video? Sí. ¡Vamos! Muy bien, ya vamos a subir. Es arriba. ¿Por qué arriba? ¿Por qué? Yo quería abajo. Pero bueno, nos tocó arriba, qué bueno. Hola. Nuestro carro. ¿Cuáles son nuestros asientos estos? ¡Ah! Muy bien. Ah, a sentarse. Vamos a dejar esto por aquí. Ya sé que no se vio nada. Mochila aquí. Acá adentro hay comida. Y adentro de ese bolso negro, ese que está ahí, de ese bolso negro que está ahí, también hay más comida. Oye, Mati. ¿Te gusta el Popsi Pops? Sí. Bueno, aunque se llama Popsi Pops, pero nosotros le decimos Popsi Pops. Vamos a abrir las ventanas. Ay, güey. Ay, güey. Esto cuesta. Muy bien, ya lo estamos haciendo. Y ahora sí, veamos. ¿Reladito? Reladito yo creo que no. Creo que ya vamos a salir. Bueno, no sé, sale a las nueve. ¡Ah! Por allá, por allá, por allá y por allá. ¿Hay comida? Bueno, después. Estamos pidiendo comida. ¿Quieres hacer pipí o no? No, este quiere hacer pipí en los baños. Muy bien. Muy bien. Miren toda esa belleza. Allá está el Unimac. Unimac, yo te vigilo. Eh, por allá. Qué asco. Miren, encontré algo para entretenerme, miren. Es así. Miren. ¿Qué son estas cositas que traen a él? Mmm. Mmm. Ah, son cargadores. Yo tenía que suponer. No se ve nada. Ahora sí. Muy bien. Allá hay basura. Y allá está el Unimac. Unimac. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Estamos saliendo. Estamos viendo todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Chao, Unimac! ¡Ah! Salgan, árboles. Salgan. Ya, ahora sí. Despidámonos. ¡Ah! ¡Ah! Miren, ya estamos saliendo. Viaje de 10 horas a Santiago. Por tercera. Ok. Me van a dar comida. Lo único que tenemos son doritos, galletas y papitas. Pero me van a dar galletitas. Mmm. Aunque hubiera preferido los doritos. ¿Cuánto me gustan los doritos? Sentir ese sabor. ¡Eh! Bueno, no importa. ¿Nos podemos sacar la mascarilla? ¿O no? ¿Quién sabe? Mejor me la pongo. Anticoronavirus. ¡Ah! ¡Ah! Miren allá. ¡Leña! ¡Pobres árboles! ¡Ah! Muy bien. Ya vamos a salir. ¡Ah! ¡Ah! ¿Se preguntan por qué estoy llorando? En una casa había unos putos juegos. ¡Y por qué la mía no tiene! ¡Ah! 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 Y fue muy bien. ¡Mi bolerón! Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado el video de hoy. Me pueden ayudar con un like. Y suscribirse a mi canal. Así que espero que les haya gustado el video. ¡Suscríbanse al canal de Michi! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!